10 de la noche me encuentro en el municipio de San Martín Texmelucan porque hace un par de horas fueron asesinados por impacto de bala un hombre y una mujer cuando viajaban a bordo de su vehículo en la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco. Los pobladores refieren que cerca de las calles Francisco Villa, esquina Conejido, escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al salir se percataron que la pareja estaba sin signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal que informaron que el móvil de los hechos es un presunto ajuste de cuentas y que los maleantes huyeron a bordo de una camioneta. También llegaron elementos de la Fiscalía de Puebla que hicieron el levantamiento de los cuerpos. 11 de la noche me encuentro en el municipio de San Pedro Cholula porque hace unos minutos fue asesinado a balazos un hombre en la calle San Diego a la altura de la prolongación de la 6 Norte. La afectada de nombre Mónica y de 48 años de edad declaró que viajaba a bordo de su camioneta blanca, la cual ve en su pantalla y al estacionarse frente a un negocio de raspados ubicado en la parte posterior de los sauces, se bajaron del vehículo sus hijos de nombre Santiago y Guillermo. En ese momento llegaron dos hombres que intentaron robarles la camioneta, por lo que la afectada también se bajó del vehículo y se metió al negocio de raspados. En ese momento escuchó al menos tres disparos, rápidamente salió para saber qué había pasado y se dio cuenta que el presunto ladrón estaba tirado sin signos vitales a un costado de su camioneta. Los reportes indican que los dos hijos forcejearon con los ladrones. Uno de los maleantes tenía una pistola, por lo que durante la pelea se detonó el arma, impactando una bala en el rostro del ladrón. Al lugar acudieron elementos policíacos que acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El cómplice de Lampón logró huir. 11 y media de la noche me encuentro en la Autopista México-Puebla a la altura de Finza porque en este punto un vehículo se salió de la vialidad. A decir el conductor, él circulaba con sentido a Veracruz, cayó en un bache y al querer volantear perdió el control y se fue hacia esta desviación. Por fortuna no hubo lesionados. 1.30 de la mañana me encuentro en la unidad habitacional Villafrontera porque en estos momentos elementos de protección civil municipal realizan las maniobras para acordonar el área donde un transformador se incendió. Está ubicado en la 100 poniente esquina con la 9 norte y se originó debido a la fuerte lluvia y a los árboles que tocan los cables de luz. Por esta razón los vecinos piden a las autoridades correspondientes acudir a reparar este desperfecto ya que continúa haciendo cortocircuito y sacando chispas. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcado la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde el puente de Loreto deseándoles un excelente jueves.